¿Se escucha muy mal el micrófono? Sí, ¿no? Voy a comprobar mi... Voy a comprobar... Voy a comprobar mi... No lo puedo creer, es que no se puede escuchar. ¿Peor? ¡Hostia, qué locura! ¡Es terrible! Miso, ¿es bueno el serum de L'Oreal? ¡Hombre, claro que sí! Además, me lo voy a echar. ¿Cómo no va a ser bueno? Skincare. Me puedo poner el serum en el ano. Yo no lo he probado, pero estoy seguro que es mejor. Echarse lo que no echarse. En un reportaje reciente de TMZ, se dice que Jay y sus socios están en conversaciones muy avanzadas para lanzar un estudio de pornografía. ¡El unboxing que por fin me ha llegado! Por fin Danji se ha dignado a enviarme mi ropa, pero lo mejor de todo es que no ha llegado todo. El primer drop fue todo. La camiseta de Wet, la camiseta esta del Uno, Vultures... Compré todo porque me hacía ilusión enseñároslo y hacerle una review. Luego, dropeó todo esto que era Yeezy Gap, que eran las sudaderas así, echenchols. Y por último, ha sacado el FAQ Adidas, que lo ponen letras cirílicas. De hecho, este es en colaboración con Gosha Rupchinsky, que es esta persona tan importante para el mundo de la moda a la que cancelaron y echaron de Adidas, que gracias a él, todo ese rollo ruso es gracias a Gosha. Vamos ahora a ver qué coño he comprado y qué coño me ha llegado, porque yo compré todo dos o tres veces. Cosas importantes a decir. No está a 20. Te cobran algo de tasas a la hora de comprarlo. Y luego también te cobran el envío. La gente se lleva las manos a la cabeza. ¡Guau, es que el envío es super caro, es que el envío! A ver, carrones, os lo envían desde Estados Unidos. A ver, primero, esta es la talla 2 de la camiseta de Bull Tours. En la espalda viene el logo de 1945. Súper cuadrada, es hiper boxy. El cuello es como que lo han recortado. La calidad del material es la polla. El gramaje es muy bueno. Voy a ponérmela. A ver. ¡Uy! No te creas, ¿eh? No te creas. Yo soy la 3, no soy la 2. Mira, mira, esto me queda muy pequeño. Joder, mira las mangas. La bandera sigue siendo Guzmán. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Le voy a pegar dos tajadas aquí y ya tengo un tank top que va a ser la polla. Una pregunta. Esta es la camiseta que he comprado, pero ¿por qué a mí me viene con mangas? No entiendo. ¡Vale! Esto creo que ya no está en la web. Me alegro mucho de haberlo comprado. Los cabrones no le han hecho ni cintura. Esto es talla, no lo sé. Somos hijos de puta. Pero le han puesto aquí una gomita, tiras. Esto Tyler Swift no lo hubiera hecho, la verdad. Han hecho, pues, un pantalón recto. Le han pegado una tajada abajo. Le han puesto unas gomas en medio. O sea, es todo como muy básico. Es como va de caña ahora por la calle. Es toda la ropa que han hecho. No tiene etiqueta. Han puesto un 3 con rotulador. Esto tienen a alguien explotadísimo poniendo numeritos. Además se los inventan porque da igual la talla. Y ya está. Tratamos. Hacemos la comprobación nuestra. No me hace unas nalgas precisamente bonitas, ¿eh? A ver, no es tan mal, pero las he visto más esponjosas con otros pantalones. ¡Ah, no tiene bolsillos! Vale, pues nada, esto es la ropa de caña. Las mangas se les ha olvidado cortarlas. El pantalón es... No tiene bolsillos. Así es como te deja la nalga. Y tiene un logo nazi. ¿Los pantalones? Obviamente sí. A ver, no tienen bolsillos. Lo de la cintura es un mierdón. Y es un poco mierda. Pero es que por 20 dólares tampoco espero mucho más. Luego la calidad del pantalón. La verdad es que está muy bien. Voy a darme una vuelta con mi nueva silla. ¡Oye, musgo! ¿No será esta una Hernán Miller, no? ¿No será de estas que todo el mundo quiere, no? Sí, chicos, lo es. Así es. Tengo una silla nueva. Por lo tanto haré streams todos los días a partir de ahora. Gracias a mis panas de KOF. A ver, siguiente prenda. ¡Uh, esta la tengo ganas! Vultures. Color cremita, gramaje. Muy bueno. Cuello cortado igual. Voy a probar la sábana nueva. A ver qué tal está. Acabo de descubrir un peligro con las camisetas estas. Y es al quitársela y ponérsela, si agarras el cuello, es posible que la apartas. Hostia, esta tiene el cuello más cerrado, tío. Ah, claro, me la he puesto a re... Vale, vale, pido perdón, pido perdón. No me he dado cuenta. Hay una cosa que me molesta en la ropa y es que me quede la manga corta. Yo me estilo para algo y a mí se me suben las mangas aquí y como que digo, aquí no puede ir una manga. Vamos a ver qué más tengo aquí. La misma pero talla 2. Vamos a ver qué más hay aquí. La misma en negro en talla 3. La misma que os enseñé en un principio en talla 3. Otra más en talla 2. Pero esta sí que tiene las mangas cortadas. La misma que la negra en blanca en talla 3. Para estas me viene bien porque estas las voy a usar. Lo que no sé es si talla 3 o talla 2 en la impresión que tiene y en la calidad de la camiseta. De verdad, os lo digo, no es broma. Son muy buenas. Por último, wet. A ver, musgo, prématela. A ver cómo me queda. Esto es muy transparente. Esto se ve todo, tío. Esto, por ejemplo, por 20 pavos es una estafa. Y por último, la camiseta que es full negra con el 1 en la espalda. Y esta la he comprado en talla 2. ¡Oh! No, no, no. Esto es la polla. No estoy entrenando, tío. Tengo que volver a entrenar. Mirad, antes estaba mucho más fuerte. Ahora, este bíceps está pequeño. Y no, falta aquí, falta aquí. No pasa nada. Tres meses. Tip de tallaje. En las sudaderas, yo considero que quedan un pelín más pequeñas de lo que tallan. Pero es como se llevan a día de hoy. Entonces, las sudaderas, pilladla en vuestra talla de siempre porque es como mejor os va a quedar. Ahora bien, en estas camisetas, a no ser que seáis muy grandes, creo que la talla 3 no corresponde para nadie. La talla 2 creo que está bien si eres más corpulento o más alto. Creo que la talla 2 está bien. Y si eres chica o no eres muy alto, creo que la talla 1 está perfecta. ¿Cuál es de todas la que más os ha gustado? La del 1, la de Vultures Negla, negla. ¿Os te ha gustado la Vultures Negla? La crema, la de los pájaros en blanco o en negro o la de wet. Ninguna, ninguna. No me gusta ninguna. Es lo peor que he visto nunca. Misho, vas a Kik. Yo nunca he descartado nada. A mí mañana me llegan los de Kik y me dicen, Misho, te vamos a dar un euro por stream y yo lo acepto. Llamo a Misho por FaceTime. Buenos días, princesa. ¿Te acabo de despertar? Sí. Vale, muy rápido. No te molesto mucho. Tío, ¿podemos ver tu naricio? ¿Sabes que también es bastante grande de lado? A ver. Espera, espera, mira. ¡Oh! Vale, te quería contar una vez. Yo tenía una idea que era, imagínate un directo que se llamase Hace reír al gordo. Y es, pues, una persona grande sentada en el sofá. Y cada uno tiene una oportunidad para, con un chiste, con un... lo que quieras, intentar hacerle reír. Si consigues que se ría la persona, ganas 100 euros. Entonces, con el chiner hemos hablado que tú podrías ser el pretendiente para no reírte. ¡Va a reír al narizón! Va, pues ya te avisaré a ver qué día viene el chiner y eso y lo... y lo gestionar. Oye, ¿me recomiendas algo para pedir de comida, tío? Pídete un kebab a mí, hombre. Ya, me voy a pedir un kebab hoy justo. Pero no sé cuál es el peón. Venga, tú. Buenos días, princesa. Al rato, el tío tenía hambre y me dice... ¿Sabes qué, Misho? Pídeme algo de comer tú. Pídeme un kebab. Pues yo le dije, pídete un puto kebab. Y me dice, pídeme un kebab tú. Sorpréndeme. Me fío de ti. Yo no sé en qué momento Neil se fía de mí. Obviamente, había que aprovechar la oportunidad. Y lo que hice fue coger el móvil, poner la dirección de Neil y busqué el peor kebab. O sea, me aseguré de buscar la carne de perro, más de perro posible de toda la Unión Europea. Una cosa, Misho. ¿Puedes pedirme un kebab a mi casa sin que yo sepa cuál es? ¿El mejor kebab que puedas pedirme a domicilio? Venga, de una te lo pido ya. Te voy a decir el piso y eso por si no te acuerdas, tío. Os voy a leer la reseña que leí. Comida con sabor a aceite sucio. Salada y recalentada. Tanto las patatas como el lahmacun. No volveremos a pedir. Una estrella de cinco, ¿vale? Le pido un durum sin salsa y las patatas sin salsa. Y lo primero que hacen es meter el doble de salsa. Y un noticimiento a la ventura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy viendo cuál me termina de convencer al máximo. La negra del uno me ha molado.